Hola chicas, bienvenidas al canal. Hoy les traigo este tutorial súper fácil y práctico para las chicas que están en verano o en invierno, no lo sé. Ignoren la otra parte de mi cuello porque ahí me cayó brillito y no sabía cómo sacármelo y entonces me quedó rojo. Pero bueno, el día de hoy les traigo hacer tatuajes temporales con maquillaje y está súper fácil de hacer ya que les cuento que los labiales estos mate o indeleble pintan mucho mejor en el cuerpo que en los labios. En el cuerpo dura muchísimo más aunque le caiga agua igual siguen durando y ustedes ya han visto a través de vídeos también que tiene bastante duración a veces lo prueban con el agua y no se sale. Bueno, esa es una gran opción que puedes hacer y hacerte cualquier diseño en la parte de tu cuerpo o en los brazos o en cualquier lado que quieras hacerte algún diseño para que se vea bonito. No sé, ustedes si gustan pueden hacerse algo así. Simplemente yo les traigo esta idea que por ejemplo es hacer una mariposa con un labial negro de uno de los labiales que compré y estoy utilizando este rosa Barbie que es de OPV que está súper bonito este labial y bueno yo lo voy a aplicar de esta manera. Luego le puse un poquito de labial morado y lo que hice fue difuminarlo con una brocha. Estos labiales también son fácil de difuminar así que solamente tienen que tener bastante paciencia nada más para poderlo difuminar pero les puedo asegurar que les va a durar bastante tiempo si es que ustedes lo quieren hacer para alguna ocasión o si quieres irte a la playa o quieres irte a la piscina y quieres hacerte algún diseño bonito puedes agarrar esta opción. Bueno, yo tuve que inventarme a esta mariposa porque no sabía qué mariposa hacer. Luego le estuve agrandando más las alas, haciéndolas más puntiagudas. No sabía qué mariposa hacer pero bueno hice lo que pude solamente por darles una idea a ustedes de hacer un tatuaje temporal. Esto máximo les puede durar dos días, bueno no tampoco no porque tal vez no te vayas a bañar para que te dure más el tatuaje pero lo puedes tener todo el día desde la mañana hasta la noche. Si es que vas a salir a algún lugar o vas a estar en la playa o vas a salir en la calle y quieres lucir algún diseño te puedo durar todo el día. Bueno, yo después con un pincel delgado le hice algunos diseños en las alitas a la mariposa. Lo hice con los colores que a mí me gusta, luego utilicé este delineador blanco de NYX que es contra el agua también y es mate. Este de aquí le dio un poquito de vida, así que luego con el resto que sobró del labial negro lo que hice fue hacerle un poco de sombreado a la mariposa. O sea, tratar de que se vea un poquito real al menos, un poquito y bueno se vea bonito ¿no? Y bueno así es como queda, solamente que no me guste el brillo que me ha quedado al otro lado del cuello que no sabía cómo quitarme y ustedes saben que esa parte de mi cuello es bien sensible y me queda un poco rojito. Bueno, pero te traigo otra opción, algo más fácil que puedes hacer. Ok, yo lo que hice fue un labial. Utilicé un labial negro para hacer lo que es el envase, está súper fácil y rápido. Luego volví a utilizar este labial de OPV. Y nada, ya hago que supuestamente el labial ha dibujado un corazón. De esto puedes hacer tantísimas cosas, puedes hacerte todo lo que tú quieras de algún diseño que a ti más te guste, lo puedes realizar con labial y es duradero. También lo puedes hacer en los dedos como unas sortijas o como tú gustes. Y bueno así es como me quedó a mí, espero que les haya gustado esta idea y también lo puedan practicar y como pueden ver ahí no se sale, así que ahí está la prueba. Y bueno nos vemos chicas, bye bye.